Gracias por continuar en Meridiano BTV, tu espacio al mediodía. Es un privilegio compartir con ustedes, los dominicanos que están aquí, los que están más allá del mar de los caribes. Un privilegio en este viernes conversar con ustedes. Miren, hace un mes se celebró en la República Dominicana la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y aquí se le dio mucha cobertura a esa actividad porque por primera vez, según anunciaban, se presentaban pruebas tangibles de que no había ningún tipo de presión contra los medios de comunicación y que vivíamos en un ambiente totalmente libre y que los medios podían expresarse y que los gobiernos, o que el gobierno en estos últimos tres años no se metía para nada con lo que los comunicadores dijesen. Y yo, cuando se presentó esa reunión y esos resultados, yo me reí y dije que esperáramos a ver. Porque mucha gente, bajo la falsa premisa del cambio, nunca habían cambiado el chip de lo que vivieron en el siglo XX y hasta en el siglo XIX, cómo se pensaba y cómo se piensa, cómo se pensaba, cómo se pensará. Básicamente, con que cuando un periodista dice algo que incomoda a un ministro, a un director general o al presidente de la República, ese periodista cae en desgracia. Ya que estamos en béisbol, voy a hablar de tres strikes de los últimos días de lo que ha sucedido con la presión a los medios de comunicación y la intromisión del gobierno y las amenazas de funcionarios contra colegas de los medios de comunicación. Primer strike. Delby Santos es un periodista que incluso está alineado hasta con el gobierno del PRM. Es un dirigente del PRM que estudió periodismo y ha ejercido ese oficio en los últimos años. Lo vimos activar tres años atrás con muchas garras y ganas lo que debió ser un nuevo gobierno transparente, honesto, serio y que el fundamento central era sacar al PLD que se lo había robado todo y darle la oportunidad a Luis. Delby, compromisario con su discurso, tres años después hace una denuncia de el robo del siglo, como yo lo he denominado, que es la venta de los terrenos del canódromo al actual ministro de viviendas. Cuando Delby hizo ese comentario, el viceministro administrativo de educación, el señor Julio Cordero, que cuando salga de ahí va a salir preso. Estamos trabajando con unos programas para que él sepa que lo que va viene. El señor Julio Cordero se atrevió a llamar a Delby Santos y decirle que quitara las informaciones y que no volviera a hablar jamás de la corrupción del gobierno del PRM. Porque él, que era un dirigente de su partido, tenía que quedarse callado. Y Delby le decía en la conversación que en algunos días tendremos que ponerla, Delby le decía que él tiene un compromiso con el país, primero, y que él no es un farsante, porque se supone que si él hablaba del cambio, el cambio no podía ser solo de nombres, sino de actitudes. Fue tal la intolerancia del señor Julio Cordero que canceló, que votó a Delby Santos de Inavima, una institución dependiente del Ministerio de Educación donde él trabajaba como relacionador público. Extrae uno. Extrae dos. Alfredo de la Cruz, nuestro compañero, y Nayib Chaede, hacen unas denuncias de las vagabunderías que el doctor Ángel Hernández, Miyagi, como le dicen algunos al ministro de Educación, estaba cometiendo al utilizar su empresa privada, la UAPA, Universidad Abierta para Adultos, para contratar con la misma institución que él dirige, el Ministerio de Educación. Hay una dependencia de Educación que se llama el INAFOCAN, Instituto Nacional de Formación Magisterial. Y el Miyagi ahí ha tenido un paquete de contratos, o sea, él, que es el presidente del Consejo de Dirección del INAFOCAN como ministro de Educación, se asignaba a su propia universidad contratos. Cuando Alfredo de la Cruz, cuando Nayib Chaede hacen la denuncia, Miyagi le manda un acto de intimación, que yo he dicho que es un acto de intimidación, diciendo que tenían que retirar esa información, que él no iba a permitir eso. Pero todo lo que ellos mostraron era cierto, lo cual debió llevar a que este carajo el Miyagi fuese destituido. La segunda muestra de intolerancia contra los medios de comunicación. Estray 3, Bartolomé Pujals, director de la óptica, ese muchacho, ayer nosotros mostrábamos, era uno de los principales activistas de la Marcha Verde y le voceaba ladrón a los funcionarios del PLD y hablaba de la corrupción y que había que saque esta gente y que esto y que lo otro. Decía el doctor Balaguer en aquella sabiduría de un viejo de Navarrete que el que quiere conocer a Ricardito solo tiene que darle un carguito. Le dieron el carguito a Bartolomé de la óptica y se ha vuelto loco. Una empresa que la crearon apenas en el mes de noviembre, de repente, qué casualidad, se gana una obra de 300 millones de pesos, 306 millones de pesos. Violando las disposiciones de la ley 340-06, violando incluso los acápites de la licitación que él iba a hacer, violando todo, se la asignó a la brava. Un periodista llamado Kelvin Ortiz Faña, director del diario El Pregonero, se hace eco de eso y hace la denuncia. El señor Bartolomé le manda una carta amenazándole, diciéndole que lo va a llevar a los tribunales y que tú verás y que espérate. El mismo que andaba voceando le ladrones a los funcionarios, hablando pendejada en el gobierno pasado, hoy que es funcionario, hoy que maneja dinero, hoy que debería ser transparente, se pone guapo y quiere intimidar a los periodistas que le piden explicación. ¿Por qué yo nunca he creído en los informes de la sociedad interamericana de prensa? Que lo digo con mucha franqueza, eso no sirve para nada, eso es una basura esa vaina, eso es una entelequia. Porque lo que dirigen eso, si tienen publicidad gubernamental, no se van a atrever a solidarizarse con sus compañeros que están siendo perseguidos, amenazados e intimidados. Ellos tienen una convención, creo que en Guatemala, qué sé yo dónde diablo es, y la presidenta de esa convención es la señora Nuria Piera, ella va a ser la representante. Nuria que tiene tanta publicidad en el gobierno, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, por lo cual nunca ha podido decir las diabluras de su actual ministro, ella va a hablar del caso de Kelvin Ortiz Paña, va a hablar del caso de Nayi Chaede, va a hablar del caso de Alfredo de la Cruz, va a hablar del caso de Luis Santos, no. Y yo creo que el presidente de la República tiene que prestarle atención a lo que está sucediendo ahora en su gobierno, esto se está saliendo de control. Los medios de comunicación se dice entre los pasillos que es el cuarto poder, sí, y es el cuarto poder porque es el acceso que tiene la sociedad a decir las cosas que no andan bien y con las que no está de acuerdo. y así como los medios de comunicación le sirvieron al PRM para llegar al poder y le sirvieron a los farsantes de la Marcha Verde para llegar al poder, esos medios también están a disposición del pueblo para que su dinero sea manejado de forma transparente. Yo creo que ningún funcionario que es empleado de nosotros porque nosotros le pagamos su salario puede enojarse porque le pidan cuentas. Si usted se le fue la guagua con un proceso que a cualquiera se le pasa una bola, no, no, me equivoqué, retiro ese proceso, punto. Ahora, llama suspicacia que cada vez que se le hace un señalamiento de supuestos actos de corrupción los funcionarios se ponen guapos y comienzan a darle caña, a mandarle fuego a los periodistas. Eso no se puede permitir. Esta semana la prensa dominicana y la semana pasada y la semana antepasada ha estado de luto y yo creo que todos los que ejercemos con dignidad este oficio tenemos que ponernos de frente porque hoy fue Alfredo de la Cruz, ayer fue Adelby Santos, antes de ayer fue a Kelvin Ortiz Faña, tras antes de ayer fue a Nayib Chaed, de mañana puede ser usted, mañana puedo ser yo. Nosotros vivimos en democracia y la democracia significa que usted y yo podemos estar en desacuerdo, sin embargo usted tiene que respetar mi punto y yo el suyo. Usted no puede imponerme sus criterios mucho menos utilizando los recursos del Estado. Tanto Miyagi como Bartolomé Puyals han utilizado sus instituciones para responderle a los periodistas. Miyagi intima a los periodistas a través del INAFOCAN y el señor Bartolomé Puyals manda una carta, una carta con el timbre y membrete de la institución que él dirige. ¿Es eso o no un abuso de poder? Responda como lo que se le está pidiendo como un ciudadano. Ahora, yo creo que nosotros hemos tocado fondo. Yo denuncié en el gobierno pasado la persecución que me tenían y algunos entendían que no. Y yo voy a decir lo siguiente. Nunca pensé que este gobierno iba a ver los mismos calcos del gobierno pasado. Esto lo han superado. Esto lo han superado. Porque la intolerancia ha llevado a que llamen a directores de medios, la intolerancia ha llevado a que llamen a periodistas que lo amenacen, que le quiten publicidad, que lo presionen y todo eso. La primera concepción es del director de prensa del gobierno el señor Romero Figueroa que cuando le llevan una propuesta publicitaria de alguien que no es un tumba polvo de él, dice, ese no es de nosotros, no le de nada. Como si los impuestos que se pagan y que son de publicidad fuesen propiedad de ese carajo. Yo creo que aquí hay que respetar a los que hacemos comunicación y hay que respetar mucho más a los que hacemos comunicación horizontal, que no es con compromisos, ya está bueno y yo repito, todos los medios, incluso los que le llaman bocina, todos tenemos que ponernos a una para no permitir que la prensa sea narigoneada por nadie. ¿Se entendió? Vamos a la pausa, volvemos en breve.